programa de hoy con una tremenda entrevista que tenemos, cierto, acá en Info Ahora, así que los vamos a saludar inmediatamente porque ellos son parte del equipo de robótica Bunkizuru y vamos a saludar a María Belén Hamed, quien es programadora, cierto, a Constanza Díaz, constructora y encargada de redes sociales y también a Rodrigo Damen, quien es profesor a cargo del equipo Bunkizuru. Bienvenidos, bienvenido y bienvenidas, ¿cómo están? Hola, todo bien, súper, muchas gracias. Oiga, queremos conocerlos porque se han hecho bastante famosos, especialmente a través de TikTok, cierto, bueno, así los conocí yo a ustedes y aparte que tienen una tarea bastante difícil, pero ojalá no sea imposible, cierto, que es llegar al mundial de robótica y de todo eso vamos a hablar un poquito, cierto, en esta entrevista que tenemos hoy acá programada en Info Ahora. Bueno, vamos a comenzar, cierto, con el profesor Rodrigo y queremos que nos cuente, cierto, sobre todo este trabajo que están realizando ya por años, cierto, con estos estudiantes liderados ahí por mujeres también, que es importante destacar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, contento de siempre recibir apoyo en la difusión y le agradezco desde inmediato al canal, siempre al dar la mano para este tipo de difusión hacia la gente y claro, es un proyecto que estamos empujando, un mundial que estamos tratando de llegar a Estados Unidos y como bien mencionaste, hay gente, hay un equipo principalmente conformado de mujeres, ocho niñas y un joven, el cual tiene un trabajo colaborativo del primer nivel que está a nivel internacional ya y ahora estamos dando todo el esfuerzo para poder lograr la meta, así que en eso estamos, ahí como poniendo todo el empeño en diferentes estrategias, buscando llegar a la gente, lograr un buen robot, lograr un buen diseño, una buena programación y para dejar la bandera chilena en lo alto en uno de los sectámenes más grandes del mundo, de hecho con el récord de Guinness como el que convoca más equipos de 70 países distintos, el cual es un honor estar ahí siempre. Rodrigo, ¿y cuándo se realiza ya este mundial de robótica? Este mundial se va a realizar en la primera semana de mayo, va a ser en Dallas, Estados Unidos. Exacto, ¿cierto? Bueno, queda algún tiempo, pero no tanto y, ¿cierto? Se está haciendo una campaña para poder financiar este viaje y que puedan representar al país. Vamos a llegar a eso, pero queremos conocer más de ustedes y primero que todo, bueno, le voy a preguntar a María Belén, queremos saber qué significa Bunkizuru. Súper, bueno, Bunkizuru significa Yodiverjo, en japonés. Y está ligado al pensamiento divergente. ¿Qué es lo que significa esto? Todos son las ideas que nacen de otras ideas y más que nada es como el equipo está basado en la inclusión, de que cualquier persona que quiera unirse al equipo es bienvenido. Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy músico, por decirlo así. Yo toco el clarinete y programo. La Connie, que nos acompaña también, ella también es músico y incluye todas esas habilidades en la robótica. Más que nada, eso es lo que se basa Bunkizuru. Constanza, bienvenida también, ¿cierto? Y queremos saber quiénes conforman este grupo de robótica, ¿cierto? Son parte del Colegio Patricio Lynch y cuéntanos ahí cómo se conformó todo y también si nos puede dar los nombres de las personas que son parte, porque también es importante destacarlas. Primero que nada, hola. Primero, el grupo no es como que ya los mejores del colegio es por Bunkizuru. Sino de que Bunkizuru siempre, todo el año, tiene las puertas abiertas para los alumnos y alumnas del colegio. La selección, que en este caso va a viajar, está conformada por nosotros tres. Además de Ian Menay, que es el único hombre. Valentina Zamorano, Loreto Miranda, Yuliana Bañados, Francisca Soto, Camila Valle y Kimberly Jiménez. Así es, ¿y cuándo comienza ya toda esta travesía por lo que es la robótica? ¿Es así en mi caso o en mi caso en general? En general y también cuéntanos, ¿cuándo tú ya te involucras en este hermoso proyecto? En términos generales, la mayoría entró más por curiosidad. Porque no es como común que un colegio tenga taller de robótica. Casi siempre es como taller de fútbol, de básquetbol. En cambio, es muy poco común que un equipo tenga, bueno, perdón, que un colegio tenga un equipo de robótica. Y en mi caso, como dije, yo soy una de las que entró por curiosidad. Entonces, entré y no salí más. Se motivaron ahí, se enamoraron de esta disciplina, ¿o no? Sí, mucho. Oiga, profesor, también le queremos preguntar por el robot Venom. Cuéntenos, ¿cómo va en este proceso? Ya son varias las versiones, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, el que tienes ahora en pantalla es el, podríamos decir que es el Venom 1, podríamos decirlo, que es el que ocupábamos para las competencias remotas en las cuales participamos para llegar a este mundial. Cada vez estará que Munkizuru fue clasificado para ir al mundial. Se ganó este cupo debido a su excelente representación en un terneo remoto, claro, en Colombia. Y uno que también se realizó en Estados Unidos, en Arizona. Todo esto vía online, exponiendo la pista durante competencias y participando con otro equipo. Pero ahora nosotros tenemos la intención de ir al mundial, el cual es presencial, y donde compiten varios robots, de hecho cuatro, en una sola cancha, en varios partidos, no solamente uno. Y eso significa que el equipo tiene que rediseñar, reevaluar y hacer un sinfín de procesos, en la cual el robot diga que está preparado para colisionar, tiene que estar preparado para tener una mayor velocidad, preparado para levantar mayor peso. Entonces, ahora estaríamos hablando de Venom 2, que está evolucionando, y todos los días se está avanzando paso a paso con la estrategia que están evaluando las niñas, y incluyendo a Ian también. Y es un proceso complejo, no lo puedo negar, pero con el trabajo colaborativo que tienen las niñas, estoy segura que van a llegar a un muy, muy buen resultado. Oiga, ¿y cómo se realiza, cómo se elabora este robot? ¿De qué está conformado, por ejemplo? O sea, es un robot de la marca VEX, ya son piezas VEX. Entonces, lo podríamos emular con los mecanos de nuestra época, y este tiene componentes como cepomotores, tiene un cerebro donde tú entregas toda la información, tiene diferentes sensores, algunos bastante complejos, otros son bastante útiles para, por ejemplo, sistemas de impacto y cosas por el estilo. Y ahí es donde el equipo va evaluando cuál es el formato más efectivo, cuáles son las estrategias más efectivas para lograr tener un robot competitivo a nivel mundial. Cabe destacar que en este mundial van países como Estados Unidos, Canadá, China, México, Colombia, que son potencias mundiales en robótica de este estilo. Entonces, como te lo mencioné anteriormente, hay reuniones todos los días, de hecho, nos reunimos todos los días, desde las 8 hasta las 10 de la noche, en ocasiones nos pasamos, para ir viendo qué estrategia utilizar, hacemos mucha ingeniería inversa también, vamos evaluando cosas que han logrado otros equipos. Entonces, es un proceso de alta complejidad, pero si tú me preguntas, se va armando a través de tornillos, de engranajes, de elásticos, y un sinfín de cosas que se utilizan. Y ahí yo le daría la palabra a Constanza, que justamente es su área, para que la hagamos protagonista de justamente lo que me estás preguntando. Ya pues, Constanza, cuéntenos. Ya, como dijo él, sí, uno está en reunión y esas reuniones son larguísimas. Muy pocas veces decimos como ya una horita nomás nos quedamos. Mentira. Siempre una cosa provoca otra y así sucesivamente. Y en el tema del diseño del robot, sí, nosotros utilizamos mucho lo que es ingeniería inversa, como dijo él. Y primero analizamos la competencia y después construimos un robot a base de lo que nosotros necesitamos para esa competencia. Por ejemplo, lo que es la competencia de ahora, nosotros necesitamos jugar con argollas y mover o levantar objetos móviles. Entonces, ahí nosotros fuimos como moviendo, viendo videos, viendo competencias de otros lugares y ahí pudimos como sacar ideas, diseños y todo se debate. No es por, no, como somos un equipo, no es como ya, solo construcción ve el diseño. Sino que, por ejemplo, María Belén, ella es programadora, entonces nosotros igual conversamos con ella y junto con Loreto, que ellas dos trabajan a la par, lo que es programación. Entonces, no es como ya, diseño y construcción, solo usted tiene el robot y nosotros vemos otra cosa. No, nosotros trabajamos siempre en equipo y todos anotan nuestros libros de bitácora. Entonces, todos tenemos una muy buena comunicación con el equipo en temas de eso. Qué bueno, ¿cierto? Ahí trabajando en grupo, en equipo, ¿cierto? Como se denomina. Y María Belén, también queremos conocer de ti cómo es todo este trabajo de programación, ¿cierto? También con este robot y todo lo que han hecho, ¿cierto? En conjunto. Bueno, el tema de lo que es programación es bastante complicado. Uno, porque la programación se basa en prueba y error. Entonces, tenemos que probar, ver si funciona y si no funciona, volver a hacerlo. Para poder manejar el robot, se maneja a través de un joystick que es muy parecido a los que son de control de Play o que se ocupan para el PC. Este se programa y está programado de tal manera que al conductor, o sea, la persona que maneja el robot, se le sea fácil y cómodo manejarlo, por decirlo así. También, en la competencia, está incluido que el robot en 15 segundos tiene que avanzar de forma autónoma. O sea, solito. No lo podemos tocar y eso el programador tiene que hacerlo. Más que nada, tiene que ser bastante preciso porque es muy importante lo que son los 15 segundos del autónomo, la competencia, ya que esto puede definir si ganamos más puntos o no. Es bastante estresante, lo debo admitir. A veces pasa que los plazos son cortos, entonces programación tiene que hacer magia, literalmente. Entonces, por decirlo así, estamos súper cortos de tiempo y tenemos que ir apurándonos, ver, y lo que es más estresante por decirlo así, como mencionaba anteriormente, es el hecho de que a veces falla y a veces funciona y cuando funciona, a la tercera no falla y es muy terrible. Pero bueno, es lo que se trata, la programación y la robotica y nosotros estamos, por decirlo así, programando en un código C, C++, que también es en la plataforma de VEX, como mencionaba anteriormente mi profesor Rodrigo Dagman. Eso, más que nada. Oye María Belén, ¿y fue muy difícil entrar en el mundo de la programación igual? ¿Cuando recién comenzaste en esto? Sí, más que nada en la robótica en sí. Yo debo confesar que mi mamá me obligó a meterme a robótica, pero luego me enamoré completamente. Sí, la programación al principio fue difícil, empecé con sistema de bloque que es como la programación más básica que hay y luego fui explorando en la programación de código. El equipo hizo una capacitación intensiva de aproximadamente una semana que es código y todo lo que es el sistema de VEX, porque nosotros no sabíamos muy bien lo que era esto y aprendimos en una semana todo lo que sabemos hasta ahora y lo estamos aplicando en lo que ven en los videos, en nuestras redes sociales, etc. Y en tu caso, Constanza, ¿cómo fue también cuando comenzaste en todo el tema de la construcción? O sea, igual fue un poco complicado porque no conocía muy bien lo que era construir un robot, porque yo ingresé en 2019 y cayó justo el estallido social después de la pandemia, entonces me perdí como todo ese proceso. y de pasar a construir lo que era como pieza Lego, porque yo estaba no estaba en BRC, estaba en otra selección. A llegar a construir en aluminio, acero, era muy distinto. Entonces, ahí igual recibimos ayuda de un ex participante del equipo que fue un apoyo fundamental para la construcción porque o sea, nosotros teníamos el material, pero no sabíamos para qué servía cada cosa. Por ejemplo, yo veía una pieza y se veía un tornillo aquí y un tornillo allá, pero no sabía como como más técnico. Por ejemplo, no sabía lo que era una conversión, no sabía en qué momento usar una cadena, no sabía si la base de hacerla de un material más ligero o un material más pesado. Entonces, todo eso se iba y se sigue aprendiendo con la práctica. no mentiría si digo que no, yo soy súper seca en construir mentira, porque siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre estoy aprendiendo a hacer un acordeón. Eso fue lo que, el tema de construcción, eso fue como lo más entretenido entre comillas que he aprendido últimamente, porque nosotros hacíamos como cosas súper sencillas, pero cuando llegó el ex participante, dijo, yo le voy a enseñar a hacer un acordeón, que es como un brazo, pero que este como que se compacta, y nos ayudó mucho a reducir los espacios porque en la competencia el robot tiene unas medidas específicas, no es como que nosotros podamos hacer un robot de 3 metros por 5 metros, no, hay una medida específica y si nos pasamos de eso, de funamos como equipo, entre comillas, porque no no descalifican y todo un tema entonces igual es como hay que tener mucho cuidado en muchas cosas en lo que es construcción también. Claro, hay normas cierto que cumplir y le quiero preguntar al profesor, yo supongo que está muy orgulloso también de sus estudiantes y cómo ha logrado sacarle todo este potencial a ellas y también cierto a él que conforman todo este grupo de robótica. O sea, yo debo ser sincero de que yo nunca dejo de sorprenderme gratamente sorprenderme de mis alumnos, mis alumnas, por ejemplo, escuchar a la Connie con su experiencia, dijo muchas palabras técnicas que no tenía el año pasado y ahora las tiene, entonces hay un aprendizaje significativo de alto nivel, me gusta la actitud de decir todos los días aprendo algo nuevo, la humildad con la cual trabaja y la María Belén no es menor tampoco, o sea, hoy en día es una de las programadoras de su edad, está al más alto nivel y aún así todavía tiene como esa también esa humildad diciendo estoy aprendiendo ensayos, quiero mejorar, quiero, entonces, ve gente que se apasiona por algo, obviamente que estos son fundamentos básicos para tener una buena vida posterior al colegio y también para todo lo que sea necesidad de la universidad, o sea, tienen metodología avanzada de trabajo en colaborativo, tienen un espíritu de superación, una constancia en todo lo que hacen que insisto, nunca me deja de sorprender y de verdad yo siento un orgullo pero gigante por este grupo, así que en ese sentido siento de que está muy bien lo que estamos haciendo como equipo y cada chileno que esté viendo este programa, que esté escuchando a las chiquillas puede sentirse tranquilo de que van a ser súper bien representados en el extranjero. Claro, desde Valparaíso, ¿cierto? Ustedes son de Valparaíso y... Así es. Y quiero preguntarles, ahora lleguemos a ese punto, ¿cierto? Se viene este mundial en el cual ustedes están buscando financiamiento, lo conocimos, yo creo que mucha gente a través de su sitio de TikTok, ¿cierto? Esta red social en donde ya llevan más de un millón de reproducciones, ¿cierto? Ha sido bastante importante, ¿o no? Cuéntenos cómo va todo ese trabajo. Primero que todo, ¿qué les pareció que la gente se motivara tanto y estas reproducciones que al fin y al cabo son bastante importantes y cómo va también ese tema del financiamiento para que puedan llegar a este campeonato mundial? ¿Rodrigo? Constanza, Constanza, dale con las redes sociales y yo abordo el tema de los fondos. Ya, vamos con Constanza. Ya, como dijeron al principio, yo manejo gran parte de las redes sociales. Igual en conjunto con Francisca Soto manejamos lo que es el TikTok del equipo. Claro. Y sí, nosotros, fue una idea, como hice el nombre, Monkizuru, fue una idea divergente el crear un TikTok. Sinceramente, Monkizuru nunca había tenido un TikTok y dijimos, ya, un TikTok así como para probar. Y un día, Loreto llegó con una idea del, del, ay, de la película de mi villano favorito, ¿sí? Sí. La de Gru que dice, sí, vamos a viajar a la luna. Entonces, nosotros dijimos, ya, los vamos a grabar, qué es lo peor que puede pasar o qué es lo mejor que puede pasar. Y, como dijo, llegamos al millón de visitas como en cinco días. No, no se demoró tanto. Nosotros, en TikTok, teníamos como 200 seguidores y en cinco días, como dije, llegamos como a los 10.000. Y Instagram tampoco quedó ahí. En Instagram nosotros teníamos 600 seguidores y, como en dos días llegamos a 1.000 seguidores. Que igual en Instagram como que se demora un poquito más subir. Entonces, igual fue un mega logro para el equipo llegar a los 1.000 seguidores, que era algo muy lejano de pensar en Instagram. Pero TikTok, TikTok sí que nos sorprendió porque nunca pensábamos que tanta gente se iba a sentir tan identificada con nosotros, tanta gente que no iba a escribir, tanta gente que... Y fue la misma gente la que nos dijo, chiquillas, ¿tienen alguna cuenta? O chiquillas, ¿dónde les deposito? Y fue esa misma gente la que fue como conversándole a más personas de nosotros y pudimos crear una red de apoyo muy grande en tan poco tiempo. Nosotras, bueno, todo el equipo se volvió loco respondiendo mensajes, mucha gente decía, ya, hola, llegué por el TikTok, ¿cómo los ayudo? ¿en qué cuentan los depósitos? Nosotros éramos como cuatro personas reenviando un mensaje así, sí, hola, muchas gracias, aquí están los datos. Y al final era como un robot respondiendo, pero, sinceramente, todas las que respondíamos mensajes igual intentábamos ponerle como un granito personalizado a cada mensaje, para que, como dije, no sonara tan robot, porque, sí, era mucha gente, mucha gente la que no escribía, pero principalmente eran personas normales, comunes y corrientes que nos decían como ya, no tengo tanto, pero toma mil pesitos o toma cinco mil, que todo apoyaba, o cuentas de cualquier cosa así, de memes, de activistas o de empresas que no subían y que no aportaban. Incluso también nosotros, bueno, nosotros igual decíamos que todo ayuda se agradece, desde lo monetario hasta lo que es difusión, así, subirte a tu historia o reenviárselo a un amigo, a tu papá o a tus tíos, era muy bacán porque mucha gente nos escribía y se nos sabéis que ahora mismo no tengo como para depositarles, pero a mi círculo más cercano le hablaré de ustedes y ahí veréis si es que hacemos una rifa y eso, muchas cuentas igual nos estaban apoyando con rifas, pero así, súper autónomo, así como súper independientemente nos dijeron como, oye, nosotros tenemos esto, rifémoslo y lo que se gana va para ustedes, pero sí, muy esas mismas cuentas tuvieron como la autonomía de alguna forma de juntarse con nosotros y de escribirnos y decirnos como, oye, nosotros el fin de semana le hicimos una rifa, toma, esto es lo que ganamos por ustedes y nosotros como, ah, muchas gracias, porque de verdad todos agradecen como dije y vuelvo a repetir, nosotros, sinceramente, como el que lo monetario sí es un gran factor, pero que la gente se identifique con nosotros y que nos mande mensajes de apoyo valen mucho más que lo monetario. Claro, a mí me pasó, por ejemplo, cuando vi el TikTok y claro, ahí se hablaba del problema del financiamiento y uno dice, pero cómo, ¿cierto? nuevamente ese problema para que este grupo de estudiantes con este tremendo potencial hay que apoyarlo, ¿cierto? Hay que buscar las diferentes formas. Entonces, yo creo que eso motivó a todo este más de millón de personas que ya ha visto, ¿cierto? este video a través de TikTok. Profesor, cuéntenos, ¿cómo van con el financiamiento? ¿Cómo ha ido todo ese tema? Como bien explicó la Connie, esta explosión en las redes sociales porque, mira, Bunkisur no es su primer mundial que va a Estados Unidos. El año 2016 fue a un mundial, el año 2019 también fue a un mundial y junto a un sudamericano del cual salieron campeones y ahora estamos yendo a un mundial en el 2022 que es este de ahora. Pero, debido a la pandemia, la forma de hacer la campaña fue completamente distinta y se atacaron en las redes sociales donde las chiquillas se manejaron como literalmente con un talento que nunca me deja de sorprender como te lo mencioné anteriormente. Desde el ámbito de cómo comunicar hasta cómo contestar y también siendo súper agradecida con la gente en todo sentido. En el ámbito del depósito como de hormiga como tú acabas de mencionar se logró avanzar hasta el 10% de la meta, ¿ya? lo cual no es menor ¿ya? Porque estamos hablando de la meta inicial eran como 20 millones pero era como el límite inferior. ¿Qué significa el límite inferior? Es lo mínimo que tú necesitas para poder lograr movilizar a toda la gente y tener el espacio para competir. Ahora, estamos con muchas conversaciones por ejemplo con la municipalidad de Altaraíso, algunos concejales que nos están apoyando, también con la fundación que sostiene nuestro colegio, también algunos acercamientos con el nuevo gobierno que estamos esperando algunas respuestas sobre eso y así sucesivamente. También estamos tratando de levantar marcas porque nuestra polera competencia en la espalda uno se pone el logo de las empresas que son sponsors y ahí estamos esperando que alguna empresa se anime a apoyar a este grupo de jóvenes que literalmente como lo mencioné son un ejemplo a seguir porque son la juventud que nosotros queremos para el Chile del mañana. Ahora, también hay empresas que han ayudado con cosas que no son monotallas que son bastante interesantes y que María Belén te va a comentar. María Belén, coméntenos. Bueno, primero, como mencionaba Connie, nosotros igual nos quedamos mucho con el apoyo de la gente por decirlo así. Como a ellos les sorprendía el hecho de que éramos un equipo mayoritariamente femenino y el tema de que hablaban de Gear Power y todas esas cosas a nosotros nos sorprendía porque Bonkizuru siempre ha tenido alta influencia de mujeres en el equipo. ¿Ya? Bueno, y a raíz de esto llega una pyme, podemos decirlo pyme o mini empresa que se llama Arcoiris y nos aporta el tema de las chaquetas personalizadas, super Bonkizuru, muchas gracias a ellos por decirlo así y fue muy genial el hecho porque fue una de las primeras donaciones que recibimos como equipo porque al principio fue complicado y ellos se acercaron y pusieron el por decirlo así el hombro y dijeron nosotros confiamos en ustedes. Además, se nos unió Edu Anco que más que cosas materiales o monetario ellos nos están asesorando el tema emocional porque como bien mencionaba por ejemplo en programación sucede mucho esto de que uno se frustra y el estrés es muy alto en robótica entonces ellas nos están ayudando a manejar todo esto y poder buscar mejores formas de canalizar todas estas emociones para así no explotar porque suele pasar en robótica que a veces uno explota o quiere dejar todo y no es la idea entonces nosotros estamos trabajando en eso y ellas nos ofrecieron asesorías respecto a todo el ámbito emocional Ah mira que importante igual es una ayuda de manera integral cierto no solo lo monetario es destacable igual cierto que la empresa privada también se involucre en estos aspectos oiga mire se nos acaba el tiempo pero quiero que alguno de ustedes cierto de las directrices como los pueden ayudar quizá Constanza o el profesor ah perdón perdón soy experto para meterme no lo que pasa es que como nos pueden ayudar bueno el ámbito monetario si alguien busca la cuenta donde depositar está en nuestro instagram que es bunkisuru guión bajo guión bajo y ahí está donde pueden depositar y también bueno en google si ponen bunkisuru van a aparecer todas nuestras cuentas sea tiktok sea twitter sea las diferentes redes sociales que hoy conocemos y para la empresa también se pueden comunicar a través de instagram podemos generar reuniones y hablar de este tema y la difusión o sea de hecho ustedes nos están haciendo una muy gran ayuda porque la difusión siempre siempre es positiva porque llega justamente al oído de las personas que deben escuchar este tipo de proyectos y como tú bien dices la idea es que estos jóvenes no se queden con el sueño en el suelo por decirlo así y que logren despegar que logren llegar a Estados Unidos y representar al país como único representante de Chile es decir lo que vamos a hacer allá es poner la bandera es hacer patria en Estados Unidos y eso es lo que tenemos que empujar claro y por eso también es tan importante ahí que tengan conversaciones con el gobierno municipio porque también tienen que ser parte de esto porque sin duda es una carta de presentación importante para nuestro país María Belén Constanza Rodrigo les quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros y desearles todo el éxito y que logren esa meta porque los queremos ver allá ya pues muchas gracias gracias a ustedes se pasaron excelente entrevista querida amiga así que muchas gracias muchas gracias a ustedes y éxito así que queremos conocer buenas noticias vamos a estar ahí atentos a todo lo que está sucediendo con ustedes esperamos otra vez buenas noticias así va a ser así va a ser que va a ser positivo sí siempre 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 ya pues ahí está toda la información busque ahí a través de Google en las redes sociales Bunkisuru y aproveche de de aportar aunque sea un granito de arena todo eso sirve vamos a una pausa y ya volvemos con más info ahora aquí por las pantallas de AM Canal que sea un granito y ya está que sea un granito